La siguiente nota tiene que ver con nuestra pregunta de esta noche que usted encuentra en redes sociales y es que le mostrábamos ayer precisamente cuando se debatía a todo vapor la reforma laboral algunos legisladores estaban en otras cosas como Laida Sanzores que estaba juegue y juegue con su iPad una actividad que se llama Diamond Mine hoy pidió disculpas por este hecho Laida Sanzores pidió perdón por jugar en su iPad mientras se debatía en el Pleno del Senado de la República una de las reformas más trascendentes para el país, la laboral En primer lugar por delante es un error y pido una disculpa al orador Por otro lado pido que también la derecha se disculpe de rodillas Yo juego con una maquinita, con una computadora Ellos están jugando con el destino de los trabajadores de México Consideró como inofensivo ponerse a jugar a medio debate Yo no me moví de mi lugar, no comí, no fui al baño Hasta las once y media de la noche bajé las escaleras por primera vez Pues se me hizo fácil empezar a aprender ahí algo con lo que me voy a enfrentar con una nieta dentro de unos días Y ya de pasadita echó de cabeza a otros correligionarios Y vieron besitos, leyeron novelas, enviaron twitters Los priistas, que todo se les olvidó Llegaron una hora y media tarde No estaba ni siquiera el presidente de la Comisión del Trabajo Que con ese mismo lente se lo pongan a todos los recursos Que reparten y se reparten y se meten en las bolsas Algunos dirigentes de esta Cámara La senadora, la única del partido Movimiento Ciudadano en el Senado Acusó la mesa directiva de espionaje Es muy claro que es un linchamiento ¿Y cuáles son los instrumentos que se usaron? Porque esas tomas se hicieron con las cámaras de vigilancia del Senado Y no sería la primera vez que tengamos el Big Brother Pagado por los ciudadanos para vendetas políticas Hay que analizar con mucho cuidado Las consideraciones de la senadora Sanzores Y yo personalmente voy a investigar Aunque ella contratará expertos para que le confirmen Cómo y con qué fue grabado el video donde la cacharon jugando Para TBCN, Mari Carmen Wister